Milan vs. Lazio en vivo o online, en directo sigue el partido de ida por las semifinales de la Copa Italia en el Estadio Olímpico este martes 26 de febrero desde las 3 de la madrugada p.m. y con transmisión de Direct TV Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV que te presentaremos a continuación. El duelo entre Milan vs. Lazio será el primer enfrentamiento entre ambos en el torneo. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultado del cotejo por la Copa de Italia 2019. Sin la poderosa Juventus en la carrera por el título de la Copa Italia, los cuatro sobrevivientes en el torneo tienen grandes opciones de celebrar. De hecho, Milan y Lazio buscarán no quedarse en blanco a final de esta campaña, Fiorentina y Atalanta conforman la segunda llave de semifinales. La situación actual de ambas instituciones es distinta. Los rossoneros vienen con una gran racha de resultados positivos, solo una derrota en el 2019. Después, cinco victoria y tres igualdades en todos los torneos locales. Por si fuera poco, el Milan parece tener asegurada la cuota del gol con Christoph Spiatek. El delantero llegó procedente del Génova en enero, luego de confirmarse la partida de Gonzalo y guían rumbo al Chelsea. El atacante polaco ya ha jugado seis encuentros con el equipo dirigido por Gennaro Gattuso y ya suma a siete anotaciones. Esas conquistas las ha conseguido en los últimos seis partidos de los milanenses. Además de la gran forma de Piatek, el Milan podrá contar con Suso, quien ya cumplió con la sanción de una jornada. Giacomo Bonaventura, Christian Zapata y Matías Caldara son los descartes de Gattuso. Por su lado, Lazio fue eliminado de la Europa League la semana pasada a manos del Sevilla. El cuadro comandado por Simone Inzaghi perdió por 2-0 en España y se despidió del certamen en dieciséisavos de final. Las malas noticias no terminan ahí, pues los jugadores Luis Felipe, Bastos y Guala siguen lesionados. Entonces, el estratega de Lazio tiene pensado colocar al volante Lucas como defensor central. Uruguay 5 de la madrugada PM. Paraguay 5 de la tarde Brasil 5 de la tarde España 9 de la noche. Milan vs. Lazio, posibles alineaciones Milan, Donnarumma, Calabria, Musatio, Romagnoli, Rodríguez, Bacayoko, Kesi, Paqueta, Suso, Calhanoglu, Piatek. Punto. Lazio, Estracosa, Radu, Acerbi, Patrick, Badeli, Kataldi, Milinkovic, Sevic, Lulic, Maruseiz, Inmobile, Caicedo.